No, el movimiento de ese fin de semana largo, todo acá es todo completo vendido, o sea, la gente viaja, todos los fines de semana largo viajan igual. ¿Y el destino es elegido? Lo que es la sierra y lo que es algo de Buenos Aires, la mayoría también hay mucha gente que es de Buenos Aires, pero lo que es la sierra es todo completo. Bien, muchos viajan lo que es sábado, domingo, lunes, martes... La mayoría de la gente se va el viernes de la tarde, parte del día sábado, pero hay gente que trabaja los sábados todavía, y igual es recién el primero, primero de la noche, de la vuelta. ¿Cuándo comenzó el movimiento? Y no, ya hace unos cuantos días la gente se anticipa, ya sabe que es así, que se vende todo, entonces se anticipa, varios días anticiparse. ¿Todavía quedan algunos lugares o no? Algo queda de lugar, no mucho, pero queda todavía algo. Bien, los pagos, sabemos fin de mes, muchos no han cobrado, tarjeta de crédito... Tarjeta de crédito, hay mucha gente que compra en efectivo todavía. Tenemos, o sea, lo que es dentro acá de la provincia, no tenemos mucha noción, pero a Buenos Aires no hay mucha gente la que estamos viendo. Es más, acá adentro de la provincia, viste a la sierra, todos aquellos lados donde va la gente. ¿Pero se nota el movimiento acá? Sí, no comparación de lo que fue el último ferio largo que tuvimos, que ya muchas semanas con anticipación ya estaba todo vendido. Pero movimiento ahí, y se nota. ¿Cuándo arrancó? Y el martes empezó a haber ya movimiento ya para el fin de semana y ya miércoles ya se llevaron todo lo que es boleto para el día lunes y martes volver a Buenos Aires, que es la localidad que tenemos nosotros con frecuencia todas las noches. Y optamos a fin de mes, ¿muchas tarjetas de crédito? Bastante, muchas tarjetas y muchos fondos insuficientes por recibir. Bueno, por ahora bastante flojo, respecto a otros fines de semana largos, muy flojo, más allá de la demanda normal de un fin de semana, tema estudiante y demás, pero por el tema de la cierre y demás, pocas consultas y bueno, cero venta anticipada. Bien. ¿Tiene que ver porque es a fin de mes? ¿Por qué el motivo? Sinceramente no sé qué decir, pero hace un tiempo hasta ahora que se nota que ha mermado muchísimo la demanda y bueno, este fin de semana, esperemos que mañana me equivoque, pero ni siquiera el rally, no tenemos explicación, pero acá es parte nuestra, más allá del movimiento normal de los estudiantes y de la gente de la zona, es muy, muy flojo. Gracias. 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 Gracias.